El PLD Gonzalo Castillo que llamó a la población a que contribuya con el fortalecimiento de la democracia y acuda a votar con determinación el 15 de marzo. Sostuvo que respetar la constitución significa que el pueblo dominicano pueda elegir libremente a sus representantes municipales en la próxima contienda. Aquí nos encontramos que la oposición no quiere elecciones el 15 de marzo porque no quiere que le cuenten los votos. Hablan, hablan y dicen que la democracia tiene problemas, que está en crisis y cuando la democracia tiene problemas o está en crisis, solo se resuelve con más democracia. Durante un acto porcelitista en San José de Ocoa, Castillo dijo que seguirá recorriendo cada rincón de la geografía nacional predicando la nueva política de la decencia y conquistando el corazón de los dominicanos.